Hola cincuentásticos, que tal estáis? Bienvenidos al canal y a este vídeo donde os voy a enseñar los productos de Mercadona a los cuales yo les soy fiel, bueno ya sabéis que yo no soy entendida en maquillajes, nada de eso pero yo sé lo que a mi me gusta y lo que me funciona entonces, hay cosas que he repetido y repetiré porque me van muy bien y son las que os quería enseñar en este vídeo y recomendarosla porque son cosas que os van a encantar si todavía no lo conocéis, porque seguro que hay gente que ya lo conoce lo primero que os enseño es este gel que esto sí que es una novedad de hace poquito tiempo, es un gel esfoliante de Te Chai como ya sabéis, me encanta el Te Chai, es un imprescindible en mi vida, prácticamente todos los días me veo un Te Chai, eso sí frío porque caliente no me gusta y aparte me encantan también las velas de Chai de Mercadona bueno, todo lo referente al Chai me gusta y cuando vi que habían sacado este gel, me encantó, me da igual que sea esfoliante porque sí que es verdad que el granito de esfoliación que tiene es muy fino entonces tampoco es una cosa que me preocupe pero el olor es adictivo completamente así que estoy encantada con que hayan sacado este gel de Te Chai tenéis que ir, tenéis que olerlo tenéis que probarlo los precios os los dejo por aquí abajo de todas las cosas que os enseñé así que esta es la primera cosa un 10 y bravo, bravo, bravo espero que no lo eliminéis y que se quede para siempre Lucas está bebiendo bueno, pasando al mundo de los perfumes ya sabéis que en Mercadona hay muchísimos, muchísimos y que hay imitaciones de perfumes muy caros en fin hay una amplia gama de todo pero por centrarme en los últimos que ya sabéis que Papá Noel nos ha traído perfumes pues Luis dice que está muy muy encantado con el suyo es este Borealia For Him y bueno, no sabemos exactamente en qué perfume se inspira solo sabemos que es impresionante que nos ha encantado entonces una seguidora me ha dicho que ella lo usa también para ella a pesar de que hay Borealia For Him pero me ha dicho que dura muy poquito y que prefiere el de hombre os va a encantar y os lo recomiendo a Luis así que le tenéis que hacer caso este siempre está yo creo en Mercadona pero, pero, pero ahora viene el que tenéis que salir corriendo despavoridos a por él que es el de la colección Eclat qué pedazo de packaging que se gasta este perfume es precioso muy bonito muy bonito entonces este perfume ya lleva tiempo desde que salió la colección pero ya en muchos mercadonas no está está agotado por tanto si todavía tenéis la ocasión os recomiendo que lo compréis porque vale 12 euros y es un pedazo de perfume yo creo que hace tiempo que no había un perfume tan bueno tan rico es una inspiración muy muy buena del Skada Mon Sparkle a mi Skada me gusta muchísimo de hecho hubo unos años que mi padre le dio todos los cumpleaños por regalarme perfumes de Skada y es que es totalmente igual es ese rollo que es tan dulcecito tan bueno me encanta este perfume es un perfume para mí ideal yo siempre lo olía pero digo tengo muchos no me lo voy a comprar no me lo voy a comprar y mira me lo trajo Papá Noel así que encantadísima con él mirad qué bonito es el pack ahí la verdad es que esta colección está fenomenal y luego también os quería comentar que hay otro perfume que siempre lo sacan en navidades este como tu oro el doradito este lo han sacado estas navidades con un pack de regalo que está fenomenal que lleva una cajita y creo que una vela en fin siempre sacan con algo así dorado muy chulo y yo me lo cogí el año pasado y este huele como si de Armani así que quien sea ha sido a ese perfume y quiera tener uno así para diario una inspiración pues ahora en navidades el como tu oro os va a encantar me voy un poco adentro porque está el niño con el valor hola hola buenos días bueno hoy es el día siguiente porque al final decidí dejar la cosa para hoy digo no me voy a estresar mañana continúo grabando el vídeo y no pasa nada así que hoy estoy aquí para continuar me he subido mi cestito donde tenía todo digo bueno que todavía tengo tiempo porque el vídeo lo voy a subir hoy y hoy es viernes día 30 así que voy a continuar con lo que estábamos hablando os había enseñado el nuevo gel de Mercadona de espoliante de Techay y también os había enseñado los perfumes ah y también deciros que del misma colección Eclat del perfume por si me preguntáis el color de uñas que llevo hoy es justamente de esa misma colección de la colección Eclat bueno lo tengo un poco aquí ya perjudico es que no sé que me ha pasado que de las uñas de tenerlas largas se me han empezado a romper todas yo creo que ha sido cuando he estado así un poco malita estaría más baja defensas o lo que sea o más débil y se me han ido rompiendo poco a poco entonces me las he tenido que cortar más cortitas pero bueno a Luis le gustan más cortitas me crecen súper rápido tanto el pelo como las uñas me crecen súper rápido ayer me encontré con mi amiga Vero y me dice pero tú que tomas para que te crezca el pelo tan rápido y le digo es que mis células están muy vivas se reproduce muy rápidamente porque es que me fluye me fluye me fluye por mi cuerpo de una manera arrolladora a lo que voy que tengo que concentrarme porque si no no me aclaro bueno pues lo que os decía que de la colección Eclat también tenéis este que todavía lo podéis conseguir y si me preguntáis el labial que llevo también es de una colección que hubo que ya no sé si quedará algo que es la Velvet es este que llevo ahora mismo un granate muy bonito entonces me lo pongo con estas uñas y no queda tan mal pues hablando de labiales ya sabéis que yo soy muy 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 bueno muy fan del rojo 11 mate de Mercadona y ya sabéis que los han sustituido por otros que también son mate pero han cambiado un poco el packaging es un poquito más grande tiene un color más oro rosa tiene un imán para cerrarlo están muy chulos no tengo todavía ninguno y también creo que han cambiado la composición es más a tercio pelada y bueno es un poco diferente entonces yo dije madre mía los dos tonos que a mí me gustaban más que eran estos dos el 6 y el 11 y ya los tengo pues para jubilar es muy evidente que son los que más he utilizado bueno pues ya una seguidora hace tiempo me dijo Mariluz van a sacar una nueva formulación de los mate así que si te puedes hacer con el tuyo entonces fui corriendo y todavía encontré en el mismo formato pequeño el 11 mate mío todavía lo encontré en chiquitín pero ahora sí que ya han puesto todos los grandes creo que son en total 11 tonos diferentes y bueno por lo que he visto si vosotras como yo sois fan del número 11 mate de este rojo tan bonito pues el que ha venido a sustituirle es el 108 es también un rojo pasión un rojo 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 el típico rojo aunque no es exactamente igual pero bueno puede valer y es el que más se asemeja así que cuando se me acabe este pues me compraré el 108 y en cuanto al número 6 ahí tengo mis dudas no sé si es el 101 el que es el más parecido a este os dejo por aquí la foto y si alguien sabe cuál es el que ha sustituido al 6 que me lo diga o por lo menos que sea parecido porque a mí a veces cuando no me pinto en rojos me gusta pintarme en tonos marrones entonces ¿os acordáis de este combo tan viral que salió por todo TikTok por el Instagram etcétera que era esto con el perfilador canela número 6 este sería el lápiz con el que perfilaríamos el número 6 acordaros canela y luego este sería el labial número 6 de los mate bueno pues esto queda muy bonito puesto en el labio entonces yo pues ya cuando quiero marrones me pongo ese combo y cuando quiero rojos me pongo el 11 mate que ya sabéis que ha sido sustituido por el 108 ¿vale? bueno ahí os dejo esa información para quien os guste estos dos tonos a mí me gustan muchísimo porque es un labial que es mate pero no es de estos que se quedan ahí de hecho transfiere pero no es un lápiz que sea desbordante ni que se te vaya a ir por los lados ni nada es un formato que se lleva muy cómodo y te lo notas hidratado no te lo notas el labio seco ni nada que a mí esos mates que se quedan así como un cemento no me gustan nada ahora os voy a pasar a hablar del tema de los ojos y fijaos y fijaos que ayer menos mal menos mal que no grabé ayer porque tenía preparado para enseñaros este eyeliner que es que yo para mí es uno imprescindible aunque no me pinte prácticamente siempre ahora me hago el eyeliner este que me hago así tipo ojo de gato y os iba a enseñar este pero este he visto que pone 100 lo que pasa que lo pone tan chiquitito que yo creía que ponía del iplus mira si esto dice gata entonces lo que pone es eyeliner black 100 o sea que es del líder y este formato a mí me gusta mucho porque bueno ya me aclaro con el líquido lo que hago es que para la línea de agua por abajo me lo pinto con un lápiz negro normal pero luego para la de arriba para hacerme el eyeliner lo hago con estos tipo rotulador así vale entonces este es del líder y he visto que en Mercadona hay uno y me gustaría preguntaros si vosotros lo tenéis y que tal funciona si es bastante si se empastra o no se empastra que eso es lo fundamental que he visto que tiene un formato que es así como hexagonal que se ve que también es nuevo porque están cambiando todos los packs allí y no sé si también las fórmulas entonces ya me decís sobre eso vale luego lo que sí que es de Mercadona sí 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 100% encarecidamente os lo recomiendo mira que yo soy de pestañas muy pobres y muy cortas o sea que tengo pestañitas que no y la única cosa que me hace pestaña bonita pestaña grande pestañón es de máximo volumen de Mercadona o sea no lo cambio absolutamente por nada desde que lo descubrí no tengo otro mira que he probado que sí de Benefit de Benefit de Maybelline bueno de muchísimos y el único y el que más me ha gustado y el que me deja mejor la pestaña son es sin duda el Maxi Volumen de Mercadona es que es divino entonces os lo recomiendo muchísimo además es que está súper bien de precio el packaging es muy bonito dorado y negro lo que pasa que a veces sí que es verdad que con el tiempo esto se va se va moviendo pero no pasa nada es una pasada una recomendación que os hago para que lo compréis todas 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 porque os va a encantar ahora siguiendo con los ojos también os quería recomendar este perfilador de ojos que es el número 2 es bastante oscurito es un marrón muy oscuro y luego por aquí tiene este esta esponjita para difuminarlo entonces tú te pintas con esto y luego con la brochita mira ya veo hay un poco en pastre que llevo de algo con la brochita te lo vas difuminando así que esta es una recomendación que os hago que yo también la compré por recomendación de alguna influencer que ahora no me acuerdo y la verdad es que va fenomenal es muy práctico y es un marrón muy bonito el perfilador de ojos número 2 y ahora pasamos al tema del rostro bueno me compré por recomendación de una amiga concha estos polvos Balmy que bueno es un polvo compacto textura bálsamo y estos me encantan mirad si me encantan que mirad como lo llevo yo me compré el tono número 2 creo que solo hay 1 y 2 el clarito y el oscuro bueno yo me compré el más oscuro y la verdad es que esto me parece fantástico os comento que yo a veces no me maquillo simplemente me pongo mis cremas mi serum todo lo que me tenga que poner y luego lo que hago es que con esto y una brocha así gordota me doy por toda la cara y me da un tono porque es que no queda pegote sin nada además es verdad que es un efecto bálsamo queda como una textura entre polvo y crema entonces es chulísimo me encanta este polvo compacto creo que está siempre en Mercadona los Balmy y os lo recomiendo encarecidamente igual que con los otros que os voy a enseñar ahora que esto es la pasada total los coloretes luminosos esto lo tenéis que tener sí o sí o sí porque no he visto un colorete más bonito que esto hay 3 me falta 1 me faltaría el 2 bueno yo tenía este el 3 que me parece bueno va además con un espejito es precioso este color mirad que bonito tienes que es colorete y además iluminador o sea tú te lo pones por aquí y ya te da esta parte más elevada se te queda iluminada la verdad es que es muy bonito y después venga a ver en los vídeos venga a ver en los vídeos el otro el luminoso número 1 que es un clon del de orgasm de Nars y digo este lo tengo que tener que comprar yo porque yo de Nars pues no tengo nada y que bonito es mirad que color ahí se ve bien que rojo más irisado así con ese luminoso como su propio nombre indica luminoso los dos me parecen divinos y creo que el otro también será divino yo me lo pongo por aquí una vez que ya estoy maquillada mirad aquí este esta luminosidad que te da en el pómulo es que es una pasada y además el color da un efecto buena cara que me encanta ah por cierto el reloj cada vez que lo veo me acuerdo que muchos os lo ha traído papá noel y otros os lo van a traer los reyes que lo sé yo os volveré a dejar el link porque la verdad es que el reloj es monísimo es súper súper vestidor porque lleva esto en dobladito y ya visteis todas las funciones que tiene para hacer deporte puedes cambiar la pantalla controlar tu sueño la frecuencia cardíaca tiene un mogollón un mogollón de cosas para un smartwatch que vale súper económico con mi descuento se queda menos de 30 euros y es muy bonito y además es que tiene un mogollón de funciones así que bueno volveré a dejaros otra vez que me lo estáis preguntando Mariluz el link que no lo encontramos os vuelvo a dejar el link en la cajita de información con mi descuento que se os queda un preciaco bueno y con esto he terminado las recomendaciones de los productillos que yo uso para mi maquillaje como veis yo es que soy muy muy básica ya ahora sí que termino y estaba pensando que hoy es día 30 por cierto hoy es el cumpleaños de mi padre pero se ha ido al pueblo con mi hermano y bueno pero mañana estaré con él mañana día 31 y ya lo felicitaré de vuestra parte que seguro que me vais a decir que lo felicite cumple 84 años y bueno estaba yo pensando que este vídeo como es viernes el próximo ya estaremos metidos en el año 2023 así que yo siempre ya sabéis que os hago cuando acaba el año os hago algún vídeo con los modelitos posibles que me pondré en la noche de noche vieja porque yo siempre en noche vieja y en noche buena como ya visteis yo me pongo de punta en blanco primero porque tengo que utilizar todos esos vestidos que tengo los tengo que ir aportizando año tras año y también porque creo que es un momento como siempre os digo de celebrar de celebrar todo lo bonito que hemos tenido y todo lo bonito que nos va a venir entonces yo mañana lo que subiré será un short que ahora estoy subiendo también no me digáis que no habéis visto ningún short porque ahora fijaos fijaos como estoy estoy embalada lunes miércoles y viernes tenéis vuestro videito que nunca falta pero aparte los días que no he subido vídeo martes y jueves he subido short si no sabes lo que son vídeos cortitos que se suben también a la plataforma de youtube son así como un tipo como instagram yo los pongo en el instagram y lo pongo también en el short porque hay alguna gente que me sigue por instagram y no me sigue por youtube y viceversa pero bueno lo podéis ver también entonces seguro que haré mi short con los vestidos de noche vieja y tal y lo subiré también así que vais a tener otro videito cortito extra con el tema de los brillos de noche vieja así que ahora me tenéis por todas partes me tenéis por youtube por youtube short me tenéis también por el instagram que mi instagram es mariluz mariluz y cuando hacemos algún viaje o cuando hacemos un restaurante o algún sitio que os queramos enseñar de ocio tenéis mi corazón en la maleta que este instagram luiso sube un montón de viajes que encuentra a unos precios de escándalo y bueno pues todo hasta tiktok tengo hasta tiktok aunque en el tiktok la verdad es que no estoy muy activa porque ya me saturo ya no me da para tanto ya no me da para tanto donde no nos vais a encontrar es en la isla de las tentaciones madre mía que risa que risa mira os voy a contar cuando subimos el vídeo no le dijimos nada a antonio y a concha ni a maxi ni a nada o sea además es que no lo dijimos porque es que lo improvisamos sobre la marcha lo de decir la inocentada concha y antonio cuando y en cuanto vieron el vídeo dijeron que mentirosos o sea no se lo cayeron porque nos conocen y saben que hemos hablado muchas veces como es que ya sabían que no y maxi nos llamó por teléfono le llama a luís y le dice ay que susto me ha visto estaba ya vamos para llamarte y ponerte a parís que ni se os ocurra entrar ahí porque bueno ella siempre como nos ve tan bien tan contentos tan felices pues ella pensaría pero en que frega o se van a meter estos dos bueno pues que nos llamo y todo una risa una risa pero bueno tengo que decir que hay como un 50 50 o más bien un 70 que si que se lo ha creído y un 30 que no eh que hay mucha gente que habéis caído pero yo pienso que esa inocencia es muy bonita se lo decía yo a una seguidora a mi me pasa igual a mi todas las bromas que me han hecho he caído así en picado o sea es que me creo todo creo que es una señal de la inocencia va unida un poco a la bondad y al buen corazón así que la gente que os lo hayáis creído no os sintáis inocentes sino sentiros pues que sois muy buena gente bueno y nosotros también eh los que os lo habéis no os lo habéis creído también sois buena gente lo que pasa es que nos conocéis mucho y sabéis que nunca iríamos a música la ocasión que tengo hoy es muy buena para desearos feliz año para agradeceros toda la compañía que me habéis hecho durante el 2022 todo vuestro apoyo sobre todo vuestro cariño vuestra gracia simpatía encanto natural que tenéis y para desearos que os vengan muchas muchas alegrías en el año 2023 y que disfrutéis cada uno de esos buenos momentos que valoréis todo lo que tenéis que como ya os dije en otro vídeo somos muy afortunados de tener un techo de tener un plato en la mesa con eso si lo pensáramos ya tendríamos que estar dando saltos de alegría por la gente que no tiene todo eso así que ojalá este año vengan cosas buenas para todo el mundo en general para todo el medio ambiente para todos los animalitos el planeta y que disfrutemos cada momento con toda nuestra energía y siendo conscientes de todo lo que tenemos yo aprovecho para recordaros que os quiero súper gratis y desearos un feliz año 2023 ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.